¿Cómo actúa en estos días que está a cargo? Me parece muy llamativo. El vuelve rápido, el jueves ya está acá en Buenos Aires. Pero igualmente mucho que yo sepa no haría. O sea, ¿qué puede hacer para que Milay se enoje? No sé si para enojarse o por ahí para tener más posición ella, ¿no? ¿Qué puede hacer en estos días? Mirá, yo estuve hablando con el entorno de ella, no está dando notas. Para que nadie se enoje, porque viste que después se corrigen. Estuve hablando con su prensa. No está dando notas ni va a dar notas por ahora. Por ahora, bien. Bueno. A mí me dijeron lo mismo, no está dando. Vamos. Entonces, no está buscando exposición. Igual tendría toda la razón y podría, hay motivos para que denotas. Por ejemplo, lo que pasó en Córdoba en el Festival de Jesús María con el amigo Peteco Carabajal. ¿Te gusta, Peteco, el músico? Musicalmente lo respeto mucho, pero con lo que hizo me parece algo innecesario totalmente, ¿no? Innecesario que merece, me parece que una sanción. A ver, si vos merecés la imagen de un vicepresidente, sea quien sea, cuando estás en el escenario como artista, no te tiene que importar la política. Claro. La gente te va a ver por tu música. Si después quiere hablar con vos de, o quiere saber tu opinión política, es afuera del escenario. Hay otros ámbitos. Reunir las redes sociales, otros ámbitos. Seguir generando odio también. Me parece que sí. O sea, cuando se ve que la gente está en otro ámbito, que está un poco distendida, siempre se aprovecha la polarización, esta maldita de siempre. Para bajar línea. Exactamente. Obviamente un saludo a Lío y a Fer Piaggio, ¿no? Sí, sí, sí. Que además a Fer Piaggio lo agredió. Sí, a Fer. Innecesario también, totalmente innecesario. Innecesario. Saludo grande a Lío Pecoraro y a Fer Piaggio, obviamente. ¿Vos fuiste a comprar el niño de Lío? Sí, sí, sí. Trabajamos con él. Un gran tipo. Nico, se quedan escuchando a Nico Machuca. Nancy, Magui, Pablo. Hasta mañana. Nos encontramos. Hasta mañana. Mañana. Sí, vamos a comer. Cuídense, tome el sol. No.